¡Suscríbete al canal! ¿Pero de una oferta de qué? De trabajo. Léame lo que quiere poner. Sí, sí, bueno, el texto que yo quiero poner en el anuncio, busco un nuevo plantel porque he fracasado y no hicimos nada. Partido a partido, el esfuerzo no se negocia, si se cree y se trabaja, se puede. ¿Pero qué es lo que se necesita? ¿Personal para trabajar en qué? En lo que es mil... Tiene que poner claramente lo que pide y para qué pide el trabajo. Quien se está ofreciendo para trabajar, yo, yo. Ah, que usted se ofrece, es una demanda de empleo. Es una demanda, es correcto, sí. ¿Usted tiene internet? No, ahora mismo no. Me quedé sin datos en el móvil. Bueno, pues se lo pongo yo. ¿Y en qué provincia lo quiere poner? En principio, Madrid. En Madrid, venga, pues yo se lo pongo. Un momentito. Pero estoy dispuesto a trabajar en cualquier lugar del mundo. Ya. ¿Y email tiene para darle de alta que luego usted pueda tener su zona de usuario? Sí. ¿Email tiene? Lo tengo, lo tengo. Dígame su email. Cholo, arroba, quebuenavoz, punto ilusión, punto aparla, punto at. Cholo. Arroba. Arroba. Quebuenavoz, punto ilusión, punto aparla, punto at. ¿Y el texto, por favor? Sí, el texto es el siguiente. Tome nota. Busco un nuevo plantel porque he fracasado y no hicimos nada. Partido a partido, el esfuerzo no se negocia y no hicimos nada. Si se cree y se trabaja, se puede. No, perdone, perdone, esto no se lo puedo yo poner. Mejor hable con el Atlético de Madrid, se lo dice a ellos. ¿Perdón? ¿Esto no es un servicio? No, eso tiene que hacerlo usted, desde su ordenador. Le estoy diciendo que me quedé sin datos ahora mismo. No, pero es que ahora mismo se me ha bloqueado el programa y no... Sí, ya se me ha bloqueado. Usted no quiere darme ningún servicio. Usted tampoco confía en mí. Usted también piensa que hemos fracasado. No, hombre, ha ganado el Real Madrid, que yo soy del Real Madrid, pero nos han fracasado. Pero por eso mismo ya me está diciendo usted, no, si usted me lo está diciendo que es del Real Madrid, usted no me quiere atender. No porque sea del Real Madrid. No, tiene usted toda la razón del mundo. ¿Eh? Asparla.